A todas y todos, es un placer para mí estar con ustedes para inaugurar este año académico de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, con una reunión de primer nivel con expositores y moderadoras de lujo, y como es habitual en nuestra asociación, con pluralidad ideológica. Tratamos de representar distintas visiones sobre los temas que tratamos, sobre todo cuando se tratan de temas tan polémicos como el de hoy. Vamos a escuchar, yo no voy a hablar, vamos a escuchar a los expositores sobre el protocolo del Ministerio de Seguridad en materia de mantenimiento del orden público frente a las protestas sociales. Norma que si bien no es estrictamente laboral, tiene, como todos sabemos, serias implicancias en nuestra materia. Así que los dejo, sin más, en manos de la coordinadora, y yo paso a escuchar como uno más para aprender un poco de los expositores. Gracias doctor, buenas tardes a todas y todos. Entonces damos comienzo a la jornada sobre, como dijo el doctor, implicancias del protocolo del Ministerio de Seguridad, resolución 943 del 2023, de cara al ejercicio del derecho de huelga. Nuestros disertantes son los doctores David Duarte y Marcelo Aquino. Y comenzamos con el doctor Duarte, que es abogado, doctor en Derecho y profesor universitario en diversas universidades nacionales. Muy bien, doctor Duarte, tiene la palabra. Buenas tardes. Agradezco a la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social la oportunidad que me da de compartir con ustedes, inclusive con un amigo como Marcelo Aquino. El tema que nos convoca realmente convulsionó a todas las organizaciones sociales, especialmente en los sindicatos, y remonta a otras épocas donde la regulación de estos temas siempre ha sido un marco de tensión. No es solo en Argentina, el Comité de Libertad Sindical tiene sobre la intervención estatal en la manifestación, la reunión o organización que se hace en la vía pública distintos tipos de intervenciones. Siempre se ha dicho que la huelga aún política, cuando hay medidas económicas que afectan los intereses de los trabajadores, obviamente esto los involucra y por lo tanto los sindicatos van más allá del reclamo que pueden hacer a una empresa, sino también a las medidas económicas, aquellas que puedan afectar los derechos de los trabajadores. Cuando uno va a la ley sindical, la 23.551, tanto en su artículo 4, donde habla de los derechos de los trabajadores en el ámbito colectivo, además de lo que reconoce el 14 bis, de Organización Sindical Libre y Democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro, este artículo 4 específicamente habla del derecho a peticionar y peticionar tantos a las autoridades como a los empleadores. Norma, artículo 4, que va directamente en cabeza de los trabajadores y que tiene una tutela en el artículo 47, donde empieza diciendo los trabajadores. Por lo tanto allí tenemos una herramienta jurídica de ejercicio, no solamente limitado, como algunos entienden, lo cual no comparto, que la libertad sindical de los trabajadores se limita a la organización de un sindicato, al de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse. Esto va más allá. Hay, por ejemplo, la huelga como un derecho individual de ejercicio colectivo, lo cual implica también las afectaciones en el derecho individual. En el texto original de la 2744, allá en el año 74, tenía artículos expresos donde hacía participar al sindicato en el interno del contrato. ¿Esto por qué es interesante? Porque había una relación entre lo individual y lo colectivo, donde la empresa, cada medida que tenía que tomar, tenía que consultar al sindicato. Por ejemplo, en materia de controles podía interrumpir el curso de la prescripción y en materia de huelga había dos artículos muy importantes. El principal, que no se podía sustituir trabajadores en huelga y además que cuando la huelga era motivada por responsabilidad del empleador se debía pagar salarios. Esto digo porque ese artículo 4 es muy importante en el ejercicio de la huelga, en el ejercicio de medidas de acción directa, lo cual nos lleva al artículo 5 de la ley sindical, donde además del derecho de huelga, formular otro programa de acción que, como dice el convenio 87. Y en este sentido, es que yo quería compartir pantalla para poder dar quizás una imagen a esto que estamos hablando y no verme mi cara solamente. La convocatoria es del protocolo, pero más que nada la relación con el ejercicio de huelga. Uno podría leer el protocolo y dice, bueno, pero esto parece ser como una especie de instrumentación o reglamentación del artículo 194 del Código Penal. Sin embargo, cuando uno recorre su articulado, va a encontrar en el artículo 8 que menciona específicamente, además de las organizaciones sindicales, a las asociaciones gremiales y agrega, simplemente escripta o con personería gremial. Y esto obviamente hace una alusión directa. Por eso creo que, por más que uno diga no, pero el protocolo está pensado solamente para el tránsito o el derecho a transitar libremente por la vía pública o la libre circulación del transporte, ahí hay una alusión directa. Lo cual además, si sumamos las responsabilidades que se atribuyen a vehículos que transportan, personas que organizan, personas que convocan como responsables o copartícipes de este supuesto delito, nos lleva ya al terreno de ubicarnos a estar alerta respecto del derecho de huelga. Y en este sentido es que nosotros entendemos que este protocolo debemos tener presente estas normas, que son normas que, en mi opinión, convoca a analizar este protocolo en el mundo del trabajo desde el 14 bis, este reconocimiento que hay a los gremios, el 75 y 6 o 22, con todas las normas de derechos humanos a las cuales se refieren específicamente al derecho de reunión, al derecho a peticionar, al derecho a que tiene todo ser humano de expresar sus ideas libremente. La libertad de expresión como forma. Y libertad de expresión como forma, y esto ya lo han dicho los organismos internacionales, es muy importante tener presente que una cosa es la libertad de expresión que puede tener un medio masivo de comunicación, ni hablar un multimedios, que tiene la posibilidad de expresarse libremente y que esto se difunda a todo el rincón de nuestro país, aquellos que no tienen los medios suficientes para expresar sus ideas libremente, de replicar también ideas de otros si no es en la vía pública, si no es en el espacio público, no hay otro espacio para las personas que no tienen recursos económicos que la vía pública. Por lo tanto, hay que tener presente que cuando hay una manifestación callejera, cuando hay una expresión o hay una reunión en la vía pública, frecuentemente se da en personas que no tienen otras posibilidades de hacerlo en otros espacios. Por lo tanto, también hay que evaluar esta circunstancia y tener presente que cuando uno analiza el protocolo, este que nos convoca, y que recién lo pusimos en la primera placa, creo que también debemos pensar que hay una diferenciación de aquellas reuniones que frecuentemente se hacen en la vía pública y que no pareciera que este protocolo fuese aplicable. Uno lo puede ver, por ejemplo, los días en que hay partidos de fútbol o cuando hay recitales donde la cantidad de personas que se avolcan a la calle e inclusive, de hecho, cortan la vía pública o reducen el tránsito, estarían encuadrados en este protocolo, pero de su lectura no se desprende también estas posibilidades de aplicar el protocolo. Simplemente se vincula y lo dice ese artículo 8 a cuáles son los sujetos afectados sospechosos, ¿no? Es decir, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y además calificarlo de flagrante, es decir, todas estas circunstancias de las cuales el propio Código Penal respecto del delito de flagrancia excluye la posibilidad de aplicarlo en casos de huelgas o de medidas de acción directa o protesta que vinculen derechos humanos o que se expresen derechos humanos. Y esto es lo que me parece que empiezan las contradicciones, ¿no?, a la hora de aplicar el Código Penal. Por otro lado, bueno, los dos pactos que creo yo que involucran lo que dice debajo el Convenio 87 de Libertad Sindical, y lo involucra porque los menciona expresamente, tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el de Derechos Civiles y Políticos, porque, claro, la libertad sindical no solamente es un derecho humano, económico, social y cultural, sino también un derecho civil y político. Ahí es donde está el derecho, precisamente, el derecho humano a través de la libertad sindical, de libertad de expresión, de reunión y de peticionar a las autoridades. Eso se reduce en esto. Y no sé si voy a tener tiempo de desarrollar y explicar con mayor amplitud, pero en el fallo Lagos del Campo del año 2017, concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos asocia la libertad sindical con la libertad de expresión. Fíjense esta articulación, ¿no?, de derechos humanos con un derecho humano fundamental como es la libertad sindical. Y esta asociación, obviamente, que se involucra en la posibilidad de reunión y también de expresar las ideas libremente. Cuando uno va al articulado, donde baja la regulación, ya lo mencionamos en la ley sindical 23.551, donde expresamente, recién mencioné, artículos 4, 5 y 47, que me dan herramientas jurídicas para que las personas que quieran expresarse libremente, que quieran reunirse y peticionar, tienen amparos y, obviamente, estos amparos vienen de la ley sindical. Ahora, el otro tema que sí también me parece que debemos tener presente, que si bien acá hay una vinculación con un tipo penal, cualquier medida que se solicite, sea cautelar o sea de amparo, debe tramitar en el fuero laboral y esta es mi opinión. ¿Por qué? Porque, como dijimos, artículos 4 y 5, estamos involucrando normativa laboral y, por lo tanto, la competencia para el tratamiento, por la afectación que pudieran tener sindicatos, organizadores o dirigentes sindicales, tendría que ser el fuero del trabajo. Esta es mi opinión, por lo que acabo de señalar. Bien, ¿qué me dice el artículo 1 de esta resolución? Resolución 943. En el marco del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de la vía de circulación. No hace aclaración qué tipo de cortes, es decir, uno ve muchas veces en la 9 de julio que se hace hasta carrera de autos, carrera de bicicleta, maratón, una serie de circunstancias donde uno podría decir, bueno, ¿y por qué no le aplican el protocolo también? Ahora, ¿por qué razón se analiza esto solamente en el tema del tránsito de personas y no se analiza en qué contexto? Y a no analizarlo en qué contexto y dejar abierta, como hace en el artículo 8, refiriéndose a los sujetos posibles, organizadores de cualquier marcha o protesta, pareciera que va dirigido directamente a los movimientos, organizaciones sociales o sindicales. Dice que la Fuerza de Seguridad Federal intervendrá frente al impedimento del tránsito o medios de transporte, cortos parciales, totales o rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a jurisdicción federal. También podrá intervenir en territorio. Y acá aparece, digamos, esta cuestión de jurisdicción, ¿no? Y entra una contradicción con la Ley de Seguridad Interior, de la cual no me voy a detener porque no es la materia nuestra. Pero sí, esta remisión, ¿no? Porque, fíjense, dice el empleo de la Fuerza de Seguridad haya peligro colectivo, la vida, la libertad y el patrimonio. Es decir, que haya peligro colectivo de la vida, la libertad y los patrimonios de los habitantes. Es decir, al remitirse, por eso digo que entra en contradicción, se remite a una norma que establece condiciones, que el protocolo no establece esas condiciones, sino simplemente el corte. Y después esta cosa de invasión de las jurisdicciones provinciales, que, bueno, se verá, digamos, pero al no darse en el 23, inmediatamente que salió el protocolo, el relator especial de la ONU en materia precisamente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos Políticos y Civiles, referido obviamente a la libertad de reunión pacífica y de asociación y promoción y protección de derechos a la libertad de opinión y expresión en el marco de los derechos humanos, se expidió y salió a criticar con fundamento en la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos sobre el tema de la reunión pacífica, porque el protocolo no hace distinción. No dice qué tipo de reunión podría afectar la libre circulación. Y aquí esto, obviamente, que necesita de una evaluación judicial, no puede una resolución meterse en estos temas. Vamos a ver que tanto la Observación General como las sucesivas normas internacionales donde regulan la libertad de expresión, la libertad de reunión, la de peticionar, requieren que sean leyes. No puede ser una resolución o decreto, tienen que ser ley. Y cuando se dice ley, según las opiniones consultivas de los organismos internacionales, se habla de ley del Congreso, que haya pasado por el trámite democrático. No puede una resolución regular en este aspecto, haciendo calificaciones previas de encuadres jurídicos, que es función propia de los jueces. Y en todo caso, regulación de derechos lo debe hacer el Congreso de la Nación. Bueno, esta cuestión que ha dicho de esta Observación General 37, que reconoce que la interrupción del tráfico de vehículos o peatones de las actividades diarias no constituye violencia, y esto significa que la verificación de esta circunstancia no habilita por sí sola la dispersión ni la actuación de las fuerzas de seguridad. Al contrario, solo en casos excepcionales se puede dispersar una reunión. Se puede recurrir a la dispersión si la reunión como tal ya no es pacífica. O si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia grave que no se puede abordar razonablemente con medidas proporcionadas, como la detención selectiva. Que esto es lo que hemos visto muchas veces en la intervención policial, de esa intervención selectiva, donde salen prácticamente a la casa de personas. En el párrafo 47 dice la regla esencial de abordar esta dicotomía entre la libertad de circulación y el derecho de reunión pacífica y otros derechos, peticionar, expresar libremente las ideas que nos mencionamos, dice, las reuniones entrañan un uso legítimo de los espacios públicos y otros lugares, y dado que pueden causar por su propia naturaleza cierto grado de perturbación de la normalidad, se deben permitir esos trastornos a menos que impongan una carga desproporcionada, en cuyo caso las autoridades deben poder justificar detalladamente las restricciones. Y volvemos al tema, ¿cuál es la norma que debe regular esto? Los estándares internacionales prevén que la sociedad toda pueda enterarse de las demandas de quienes ejercen este derecho, y subrayan que la libertad de reunión pacífica es un derecho, no un privilegio. Y esto, obviamente, que cuando hablamos de reunión pacífica, siempre que no involucre la comisión de un hecho delictivo o presuntamente delictivo que pudiera calificarse como tal, es algo que está obviamente en una situación límite siempre. Pero, ¿para qué está la prevención del delito? No, la ejecución y puesta en marcha de detención de persona o calificación previa de un hecho como delictivo. La norma, en el artículo 2, dice que se producirá sin necesidad que medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante, reprimido por el artículo 194. El artículo 194 no habla del delito flagrante. La mención del delito flagrante viene por otro lado. Dice el 194, el que sin crear una situación de peligro común, impidiera, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire, servicios públicos, comunicación de provisión de agua, electricidad y sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. norma que en la ley bases, la que naufragó, llamada ómnibus, del cual, bueno, se retiró del Congreso y están allí analizando, piensan ampliar el tipo penal, ampliar los supuestos, es decir, que en este sentido se sigue avanzando sobre los derechos que estábamos mencionando de libertad de expresión. Fíjense el artículo 353 bis, que fue una modificación que se hizo al Código Penal, sobre el procedimiento para caso de flagrancia. Dice, las disposiciones previstas en el último, es un artículo que se compone de tres párrafos, en el último párrafo dice, las disposiciones previstas en el presente título no se aplicarán cuando él o los hechos de que se trate tuviera lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y sociales o cualquier otro derecho constitucional. Es decir, la resolución, esta 943, no se hace cargo de que el propio Código Penal excluye las posibilidades que pudiera tener un sindicato de llevar adelante una medida de acción directa, como podría ser una petición con una marcha, como suele hacerse, de recurrir a alguna dependencia pública para entregar un petitorio o expresar las ideas libremente, las cuales incluyen no solamente las cuestiones gremiales, sino también políticas, aquellas que afectan los derechos e intereses de los trabajadores. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que yo lo había mencionado, que tiene rango constitucional, en su artículo 21 dice, se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley. Y esta es la parte que yo le señalaba. No puede una resolución hacerlo. Prevista por la ley. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Forma parte de la Constitución. Solo el Congreso puede intervenir en la regulación, limitación o alcance de estos derechos. Sea por interés de la seguridad nacional, seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertad de los demás. Tema que estuvo candente en pandemia. Es decir, muchas veces decían, bueno, libertad de circulación y derecho a la salud. Y ese era el marco de detención donde todos los planteos se hicieron presentes, salvo el cumpleaños de la esposa y precedente de esa época. El tema de esto que a mí realmente me preocupa es este de la criminalización de la protesta. Es decir, el protocolo previo a cualquier cosa encuadra la situación en una situación de tipo penal. Por eso, cualquier manifestación o cualquier expresión donde hay un derecho humano de reunión, un derecho humano de expresar libremente las ideas, un derecho humano de peticionar ante las autoridades o los empleadores, aparece obviamente una tipificación penal en un encuadre bastante extraño, bastante raro. Y estos relatores de la ONU señalaron que además era discriminatorio por esto de que podría eventualmente pensarse que solo está diseñado para la expresión de organizaciones sociales o sindicales y no en cualquier otro evento que pudiera entorpecer el normal funcionamiento del tránsito, del transporte. Por eso, el otro tema es esta función jurisdiccional de la resolución que con carácter previo califica una conducta y la ejecuta. Y esto realmente es una violación de los derechos humanos en materia que recién señalábamos. En su artículo 3, dice el protocolo, por impedimento al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas y otras vías de circulación, debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeran la circulación de vehículos, el ancho de la calle, ruta, avenida, en otras puestas del tránsito ferroviario, aun cuando no crearan una situación de peligro. Con lo cual ya los artículos de remisión que habíamos visto de 23 y el 24 del artículo 1 entrarían en contradicción. O que impidiera el ingreso de personas de lugares públicos o empresas, no se tomará en cuenta a tales efectos el hecho de que los perjudicados tuvieran otra vía alternativa de circulación, lo cual lo torna absurdo, porque si hay vías de circulación posibles, quiere decir que no hay un corte total o impedimento de la circulación, es decir, que hay circulación. Con lo cual lo torna irrazonable o excesivo. Entre otras cuestiones, yo quería esta remisión que hice a la ley de contrato de trabajo, ¿no? Donde la cuestión sindical estaba involucrada con el derecho individual de trabajo. Ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver porque la participación de trabajadores a una convocatoria de huelga, marcha y expresión o reunión en la vía pública pueden verse afectados individualmente y esto realmente hay que tener, obviamente, mucho cuidado de tutela y protección de esos trabajadores. Acá habla de las acciones de los trabajadores individualmente, no se encuentra totalmente protegido ni realizable en su plenitud el ejercicio de derechos colectivos, que este es el problema. Es decir, ¿cómo yo sindicato voy a convocar y quiénes van a venir? ¿Solamente los delegados que tienen tutela sindical? Es decir, cuando se convoca, se convoca a todos los trabajadores ¿Y qué? ¿Van a correr peligro su estabilidad laboral? Fíjense que el artículo 4, que lo cité al principio, ¿no? Dice concretamente reunirse, inciso C, reunirse y desarrollar actividades sindicales. El D es peticionar ante la autoridad y los empleadores y participar en la vida interna de la asociación. La cuestión aquí es cómo protegemos al trabajador individualmente en este marco, ¿no? En este marco de expresión. Creo que la cuestión del derecho a reunión, libertad de expresión, y como valor, digamos, de derecho fundamental, debemos enmarcarlo en el ejercicio de derechos humanos, dificultades de ciertos sectores de la población de expresarse libremente, el uso de espacios públicos como comportamiento expresivo, la manifestación callejera como forma de expresión popular y criterios generales de restricción en el derecho internacional de los derechos humanos, como lo vimos, y que tenemos numerosos instrumentos. Y el último, la opinión consultiva 27, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene capítulos expresos sobre esto y que implica cualquier medida de esta característica impedir el ejercicio normal de la libertad sindical y la libertad de expresión. Yo me detengo aquí simplemente por una cuestión de organización que me estaban diciendo que el tiempo era de 20 minutos y me pasé, me parece. David, ¿te queda algo dentro de las placas que tenés? Ya me está mirando raro. Me parece que tenés... No, pero estás dentro de... No, simplemente... Tomarte unos minutos más, perfectamente. Simplemente tener en cuenta que la expresión en la vía pública es algo que viene de arrastre. Fíjense esta sentencia de la Corte de Estados Unidos de 1939, Derecho de reunión y libertad de expresión. Cualquiera que sea la base o título legal de las calles o plaza, desde tiempos inmemoriales, ellas han sido utilizadas por los ciudadanos con fines de reunión, comunicación y discusión de cuestiones de interés público. Ese uso de las calles y lugares públicos ha sido, desde siempre, parte integrante de los derechos de privilegio, inmunidades y libertades de los ciudadanos. El derecho de todos los ciudadanos de usar las calles y plazas públicas para la comunicación de ideas puede ser regulado en nombre del interés general. No es absoluto, sino relativo. Debe sumarse al bienestar general en consonancia con principios de paz, orden, pero no puede, bajo la excusa de dicha regulación, ser restringido o denegado. Bien. Dejamos por ahí, por ahora. Bien. Excelente. Como siempre, David, muchísimas gracias. Te aplaudimos. Y damos paso al doctor, a la disertación del doctor Marcelo Aquino, que es abogado, profesor universitario, autor de publicaciones de la especialidad, integrante del Instituto de Derecho del Trabajo de la Academia Nacional de Derecho, expecario de OIT y asesor de empresas y cámaras empresarias. Doctor, adelante. Bueno, gracias, Ebe. Primero, agradecer, como siempre, a mi querida Asociación de Derecho del Trabajo en la figura del presidente Héctor Guisado. También a Diego Ledesma y Turbide, porque apenas salió este protocolo, por lo menos a mí me empezó a pisar los talones para hacer la reunión en el mismo mes de diciembre, un mes complicado para armar este tipo de actividades, por lo menos para mí. Así que por eso lo hemos pasado para el mes de febrero. Pero la inquietud y el interés fue inmediato por parte de la asociación, en la cara o por lo menos en el... Como dijo David, coincido, un gusto tener esta actividad con una persona que hace, como siempre, un gusto de escucharlo en los análisis bien precisos y técnicos de cada una de las normativas. que dijo a mí... Somos amigos, no amigos... ...como vio, en particular y como presentación, un tema que tiene aristas políticas, ¿cierto? Donde en la asociación nunca, o lo menos yo recuerdo en mis años, nunca se ha metido en este tema de matices políticos en este caso. Así que, ya yendo al tema puntual, yo lo que tomé como propio el protocolo es si aplicar el protocolo al ámbito del derecho del trabajo, es decir, si esto implicaría un ejercicio razonable de los derechos reconocidos y tutelados al derecho propio del trabajo, se verían afectados si aplicaríamos textual y tal cual el protocolo. Y acá me tomé el atrevimiento de hacer un historial de cómo ha sido un poco el devenir del derecho de huelga en nuestro país desde 1945 un decreto ley del número 536 que incluyó la huelga en ciertos ámbitos en los servicios públicos como delito contra el Estado y la Seguridad Nacional. Especial en el artículo 33 tipificaba como delito la acción que hiciera cesar o suspender el trabajo por motivos ajenos al mismo. Este decreto fue derogado por el decreto ley 4551 barra 55 donde recordemos que todavía no estaba reconocido constitucionalmente el derecho de huelga como ámbito dentro de lo que es nuestra Constitución Nacional como tampoco otras constituciones del mundo en ejemplo en este caso Italia que fue dictada en 1947 en 1949 nuestra Constitución o la Constitución sancionada en 1949 en su artículo 37 hablaba del reconocimiento de agremiarse libremente de participar en otras actividades lícitas que sean objeto de defensa de lo que es la categoría profesional pero no hacía mención expresa a lo que era el derecho de huelga todos sabemos el artículo 14 bis en 1957 lo reconoció expresamente voy a volver a ello lo que observamos es que aún desde 1957 tanto gobiernos constitucionales como gobiernos de facto han suspendido y limitado el derecho de huelga incluyendo lo que se llamó el procedimiento de arbitraje obligatorio así tenemos el caso del decreto ley 10.596 del año 57 que en el artículo 8 estableció los requisitos para calificar a la huelga como lícita este decreto ley fue derogado por la ley 14.447 de julio de 1958 que luego es derogada por la ley 14.786 hoy conocida por todos y administrada por todos como de conciliación obligatoria técnicamente instancia obligatoria de conciliación en 1962 el decreto ley 89.42 imponía el arbitraje obligatorio en todo conflicto que directa o indirectamente ocasionara la suspensión interrupción paralización o negación de servicios públicos esenciales enumerados en el propio decreto ley por lo tanto en esos casos se consideraba que la huelga o paro eran ilegales este decreto ley fue derogado en 1966 con la ley 16.936 que estableció el procedimiento de arbitraje obligatorio que sabemos que fue utilizado en muy pocos casos principalmente durante el gobierno que lo había sancionado en esa época del 66.67 y luego no fue utilizada más pero no fue derogada inmediatamente sino muchos años después la ley en ese momento también 17.183 facultaba a empresas o organismos estatales que prestaban servicios públicos o de interés público para intimar a su personal al cese de medidas de fuerza que afecten las prestaciones de servicios bajo procedimiento de calificarlo una infuria laboral en 1976 también durante un gobierno de facto la ley 21.261 suspendió transitoriamente el derecho de huelga en todo el territorio nacional no solamente el derecho de huelga sino todo tipo de medida de acción directa y acá una aclaración el sujeto a quien iba dirigida esta prohibición no era solamente los trabajadores o sus representaciones sus organizaciones representativas sindicatos sino también para los empleadores y sus asociaciones representativas o sea de alguna manera la afectación por medio de una ley obviamente como bien decía David una ley uno tiene la expresión de la democracia en un gobierno de facto era la comisión de asuntos laborales legislativos que era un órgano de nueve miembros nada más aquellos que lo recuerden que eran los que sancionaban este tipo de normas en ese momento 1976 esta ley fue ampliada por la ley 21.400 donde ratificaba la ley 21.261 pero además calificaba como delito toda instigación a la huelga y distintos comportamientos vinculados con ella acá quiero hacer una aclaración en esa época hubo un caso en La Plata el caso conocido por Leiva Horacio y otros contra Swift Armour donde el tribunal de trabajo número 3 de La Plata consideró que ante una abstención concertada de tareas de un grupo de trabajadores se consideró que eso no era causal de infuria laboral porque se estaba ejerciendo el derecho de huelga aún con la ley vigente 21.261 y la ley 21.400 el tribunal de trabajo de La Plata en 1980 dispuso ese reconocimiento donde ínsitamente reconoció que el derecho de huelga es un derecho individual que se ejerce colectivamente el fallo luego la corte lo ha ratificado y la corte lo ratificó en 1984 aquellos que tengan memoria de vigencia o de la historia en 1984 la corte ya estaba conformada por el gobierno democrático ya vigente el gobierno de Raúl Alfonsín por eso quiero destacar lo que fue en ese momento la decisión jurídica que tuvo en cuenta el tribunal de trabajo número 3 de La Plata que fue ratificada por el fallo por la suprema corte de la provincia de Buenos Aires y también por la corte suprema de justicia de la nación en 1983 el gobierno de facto antes de finalizar su mandato y antes de asumir las autoridades democráticas derogó tanto la ley 21.261 como la ley 21.400 que mencionaba antes en 1990 se dicta el decreto 21.84 barra 90 que reglamenta el derecho huelga en servicios esenciales seguramente todos acordarán que fueron las primeras reglamentaciones sobre el tema de servicios esenciales y una suerte de reglamentación de la ley 14.786 en 1994 se reforma la constitución nacional y como bien lo destacaba David en su exposición reconoce tanto los pactos internacionales donde al derecho a huelga se le reconoce un derecho como fundamental y dentro de lo que es un escenario de rango supranacional supralegal perdón y acá me detengo un minuto porque es claro que estamos hablando del reconocimiento de los trabajadores ejercer su programa de acción Héctor García hace una distinción en el artículo 14 bis cuando refiere a los derechos individuales de los trabajadores y a los derechos colectivos y los derechos colectivos entiende que el segundo párrafo del artículo 14 bis deja garantizado por sí misma los gremios comillas su intermediación como instrumento emanado del poder constituido a los efectos del goce de estos derechos sindicales por ello se acentúa la necesidad de que toda restricción y en esto coincido con David tiene que ser establecida por medio de una ley quizás vamos acá a hablar de adjetivos o de matices en las expresiones yo no hablaría de limitaciones sino hablaría de razonabilidad en el ejercicio del derecho como cualquier derecho constitucionalmente reconocido y acá entran en colisión o por lo menos en armonía no solamente el derecho de huelga sino también con otros derechos el derecho al consumidor hemos visto y tenemos más allá de que sea un servicio esencial o no lo que es el derecho al consumidor en lo que se vería afectado hoy por lo menos tenemos a nivel nacional un paro de trenes por medio de la fraternidad hasta donde no estaría afectado un tercero en esta situación sin que implique un cercenamiento del derecho de huelga que en este caso tendría el sindicato de conductores de trenes ¿no es cierto? el derecho de transitar el derecho de trabajar como dije el derecho del consumidor en sí mismo el punto que a mí me lleva a reflexionar en esto es de qué manera se puede armonizar y se puede establecer o aplicar cuando sabemos que en derecho no se aplican entre las partes y tenemos innumerables derecho comparado nuestra propia legislación reconoce que los servicios esenciales lo primero que se tiene que tratar es de la autocomposición de los conflictos y de la autocomposición de las materias propias de lo que puede llegar a ser calificado un servicio esencial nota al pie cuando se sanciona el decreto 2184 se estableció como servicio esencial el agua potable imagínense el servicio de cloacas si no era considerado servicio esencial en el convenio colectivo de trabajo que celebró en ese momento la empresa concesionaria del servicio de agua potable y de cloacas del capital federal y del gran Buenos Aires en ese momento de la aguas argentinas junto con el sindicato de lesvatos que es el sindicato que nuclea a los trabajadores representativos hoy de AISA se celebró y se reconoció expresamente que el servicio de cloacas era un servicio esencial en sí mismo y se estableció todo un proceso de autocomposición del conflicto con las guardias mínimas y por lo menos en un tiempo yo he tenido conocimiento que se aplicaba y se autoaplicaba directamente y esto es lo mejor que es un poco la idea que tiene el derecho comparado en lo que son los países sajones principalmente y Bélgica también Bélgica y Suecia además de los países sajones tienen esta modalidad eso sería lo ideal entonces yo coincido y acá no es contestar lo contrario coincido con David en muchos aspectos en lo que ha señalado en cuanto al contenido y el vehículo el vehículo no puede ser una resolución de un ministerio de seguridad esa autoridad o no esa autoridad puede determinar qué se considera qué delito o sea todos los aspectos que de alguna manera fue bien destacado por David David toma también el artículo 8 yo también lo estuve viendo y dice claramente el artículo 8 que los datos de los autores y cómplices instigadores y organizadores de los gremios cuando intervengan los gremios vamos al tema de los gremios serán remitidos al ministerio de seguridad para su comunicación a la autoridad de aplicación correspondiente a los efectos de la adopción de las medidas administrativas que correspondan uno pensaría que en un conflicto colectivo donde un sindicato supuestamente no cumple con el protocolo conforme está planteado el ministerio de seguridad le brindará la información a la autoridad de aplicación correspondiente entiendo yo que es hoy la secretaría nacional de trabajo dentro de lo que es el ministerio de capital humano y o la dirección nacional de asociaciones sindicales que pertenece también a la secretaría nacional de trabajo y a los efectos de la adopción de las medidas administrativas que corresponda y cuáles son las medidas administrativas que corresponda podemos pensar una multa en qué casos corresponde una multa a un sindicato cuando no cumple acabadamente con determinadas pautas o no cumple con lo que sería el procedimiento propio de lo que puede ser la 14.786 que es violación de la instancia obligatoria de conciliación una multa económica lo sabemos muy bien los pocos casos de multas económicas sabemos que han sido considerados por la justicia serán por los montos y por las circunstancias ocurridas en su momento como excesivas y desproporcionadas con lo que era la sanción en sí mismo también sabemos que la autoridad de aplicación tiene hasta la posibilidad de suspender o de cancelar la personalidad gremial o la simple inscripción en este caso como puede suceder y acá voy un poco más a la casuística ¿cuántas veces se ha utilizado el bloqueo la ocupación la imposibilidad de transitar dentro de lo que es el lugar el establecimiento mismo para disputar cuestiones de encuadramiento sindical o encuadramiento convencional el primer caso que yo recuerdo por lo menos más conocido es el caso de febrero de 2004 donde el sindicato de camioneros avanzó con la posibilidad de representar al centro de distribución de Carrefour en ese caso y seguramente ustedes van a poder buscar en la historia pero quien intervino y quien me dio previamente más allá de Carlos Tomada como ministro de trabajo pero principalmente fue el ministro de justicia en ese momento porque de una manera estaba la posibilidad de que la infantería avanzara sobre lo que puede llegar a ser el bloqueo que estaba haciendo un sindicato que pretendía una representación colectiva distinta a la que en ese momento tenía el centro de distribución que estaba representado por el mismo sindicato que los mismos trabajadores que trabajaban en Carrefour sabemos muy bien cómo terminó esa situación donde se reconoció de hecho que el sindicato de camioneros tenga la representación del centro de distribución se avanzó con otras cadenas de supermercados y sabemos también historias de hecho y no de derecho donde se le reconoce a determinados sindicatos una representación colectiva pese a que hay medidas cautelares de no innovar dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo a favor del sindicato que se le reconoció representatividad en función de lo que era la historia y los antecedentes que tenía que en este caso era comercio en este caso también tenemos el caso del sindicato ceramista que avanza sobre el sindicato obrero ladrilleros de máquinas Solma camioneros contra Asociación Obrera Minera Argentina petroleros privados contra camioneros camioneros contra UOCRA por lo que fue la licitación de la limpieza de las bocas de tormenta en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires petroleros con UOCRA en lo que es todo el polo petrolero en la zona de Neuquén y unión informática contra los clientes de las empresas que proveían determinados servicios de tecnología en año 2015 año 2006 un sindicato simplemente inscripto que lo que buscaba de esa manera que se lo reconozca como representativo cuando había en el mismo zona territorial y personal 12 sindicatos más con simple inscripción por lo tanto nunca puede el ministerio de trabajo perdón una empresa reconocerle o facilitarle lo que puede llegar a ser la mayor representatividad porque eso sabemos todos que es una práctica antisindical entonces David mencionó un poco el el bueno el DNU no lo mencionó mencionó la ley ómnibus pero yo tomo un poco lo del DNU este para mí toda la casuística que menciona el intento del artículo 80 donde trata de decir cuáles son causales para considerar un despido eso sabemos que es contra leguen no puede nunca cualificarse una persona si puede llegar a ser despedida o no por una taxatividad que prevé la ley nunca lo vi que una persona puede ser sancionada pero no por eso se tendrá que determinar ya el legislador que esto puede ser materia de despido y ante casos que pueden llegar a merecer algún tipo de resoluciones lo que claramente yo observo que es necesario volver a institucionalizar en la razonabilidad del derecho de huelga y de qué manera se usa la huelga y para qué se usa la huelga si estamos hablando de una legitimación para defender los intereses colectivos y no para establecer encuadramientos sindicales de hecho que de alguna manera sabemos todos que se aceptan porque en Argentina confundimos habitualidad con normalidad frente a esas situaciones claramente tenemos un vacío legal un vacío de cumplimiento veo entre los asistentes gente que ha trabajado y mucho dentro del Ministerio de Trabajo y con un grado sinceramente de impotencia ante lo que es el dictado de conciliaciones obligatorias que previamente tienen que tratar de convencer a los actores sociales para que la caten cuando en realidad sabemos todos que es obligatorio la sanción y las sanciones establece la propia ley 14.786 entonces mi reflexión final es creo que el vehículo no es este pero si claramente tenemos que buscar alternativas ante determinados casos y es casuístico no podemos pensar y en esto coincido con David que cualquier corte de calle tiene que ser sancionado porque tenemos que analizar bajo qué circunstancias estas cosas pueden llegar a ocurrir muchas gracias bueno muchísimas gracias Marcelo excelente bien ahora abrimos un espacio para preguntas o comentarios que quieren hacer los asistentes con respecto a esta temática pueden hacerlo levantando la mano o en el chat o mediante este zoom bueno comenzaré yo con un comentario así un poco rompo el hielo y ya que ambos hablaron del artículo 8 del decreto 943 que dice puntualmente que los datos de los autores cómplices instigadores u organizaciones que pudieran ser registradas por las fuerzas serán remitidos al ministerio de seguridad y efectuando y que deberá hacerse la comunicación correspondiente a mí personalmente me parece algo riesgoso porque me pregunto para qué se va a hacer esa comunicación con qué sentido no tiene que ver esto con la privacidad de las personas por qué tenemos que registrar los datos de la gente que asiste a una medida de fuerza me parece que tiene que ver con datos privados y que no hay por qué registrar la asistencia de los trabajadores y de la gente en general a este tipo de medidas me parece algo riesgoso y que violenta la privacidad de los datos de las personas no sé ambos se los se los se los se los pregunto qué opinión les merece a mí hay una violación de la privacidad pero inclusive el artículo 6 habla de la utilización de medios electrónicos es decir volvemos nuevamente con el registro de rostro a través de cámaras o como vimos en un noticiero ingresando las fuerzas policiales a un colectivo y el agente público sacándole foto a cada uno de los que estaban sentados en ese ómnibus es decir captación de imagen hubo un amparo respecto del uso de las cámaras y el registro de rostro es decir hay programas que registran la fisonomía o las facciones de la persona ahí hay una violación de la intimidad y privacidad de las personas en una presunta posible acto o hecho que pudiera llegar a ser calificado y el único que lo puede hacer es un juez de un delito es una barbaridad es decir como una norma con carácter previo presuntivamente me está estableciendo que esas personas están cometiendo un hecho delictual es algo realmente absurdo que no tiene que ver con la prevención del delito sino con la prevención del ejercicio de un derecho humano fundamental como el que señalé bien faltaría decir que si sos extranjero también te van a expulsar sí o sea la ley de residencia sí sí a ver leyendo un poco la historia perdónenme pero dice que la primera huelga fuerte fue en la calle Paraguay Rodríguez Peña perdón los que no son de Buenos Aires todo el mundo se ubicará los que son de Buenos Aires que es la esquina del Palacio Pisurno y ahí hubo una huelga muy fuerte del sindicato de panaderos y fue reprimida por el comisario Gerard Rosendo Fraga este creo que abuelo o tatarabuelo de Rosendo Fraga que conocemos este y todas las personas que eran extranjeras obviamente que eran la ley de residencia y eran expulsadas del país ahora este una ley de Miguel Cané diputado nacional Miguel Cané lo que digo con esto es si nosotros tenemos una medida de fuerza abusiva entendemos una medida de fuerza abusiva por parte de un sindicato nosotros sabemos quiénes son las autoridades del sindicato y si está decidido por el sindicato por el colectivo es una cuestión de representación y representatividad si yo considero considero no digo que sea por favor no me saquen de contexto que la medida de fuerza de la fraternidad de hoy es excesiva es abusiva etcétera etcétera yo sé quién es el secretario general y sé quiénes son los miembros no sé pero me imagino que está todo registrado quiénes son los demás miembros de comisión directiva y podré tomar las medidas administrativas conducentes como dice no necesito que lo diga el artículo 8 o sea lo dice ya las normas propias en lo que es la normativa propia de lo que es el marco regulatorio de funcionamiento de los sindicatos y la 14786 lo que pasa que eso está totalmente en desuso hoy nadie lo aplica pero no es que nadie lo quiera aplicar no se puede aplicar yo por lo menos capaz que es una es una afirmación la mía muy apresurada pero y espero verlo algún día pero realmente para que haya contrapuestos o sea contrapesos en estas cosas pero esto es asustar a la gente en este caso amén a ver también vimos que cuando ocurrió un hecho que una persona le pegó a otro que creo que una persona que estaba a favor del presidente apareció por el congreso y una persona le pegó después se supo bien por la por la filmación porque se lo filmó en los medios de comunicación tiene la persona que hacía o sea hoy las posibilidades de conocernos todos es un gran hermano de donde vivimos entonces yo y esto no soy nada no conozco nada del tema de seguridad pero me parece que no hace falta decir esto me parece que es una agresión en sí mismo y no tiene sentido muchísimas gracias Marcelo bueno les transmito una pregunta que hace Cecilia en el chat y que pregunta ¿cómo determina el empleador si debe pagar o no salario ante la ausencia un día de huelga su declaración de legalidad o ilegalidad será muy posterior? no sé David ¿me permitís? sí, sí cómo no después en principio la huelga es un derecho pero no significa que debe de ser subsidiada o financiada por ende el trabajador pierde el salario del día pero no puede ser sancionado por ejercer la huelga ese es el principio salvo y lo mencionó David un poco con los antecedentes que mencionaba y es un hay fallos inclusive del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires donde dice salvo que se considere que la huelga es con motivo de un abuso de derecho por parte del empleador en ese caso el empleador sí tiene que pagar el salario y hay un hay un viejo caso pero ya es un tema de derecho individual quizás con trenas con Marshall Marshall en una fábrica de heladeras para aquellos que son muy jóvenes donde dejaron de pagar salarios y por el viejo 1201 entonces la gente dejó de prestar tareas y se discutía si tenían derecho a no prestar tareas y a su vez si tenían derecho a esos salarios durante ese tiempo y se consideró que era un incumplimiento del empleador por eso habría que ver la casuística en principio una huelga ejercida no tiene por qué ser pagada por el empleador en mi parecer yo considero también que si es por culpa del empleador esos salarios deben ser pagados la corte en estos casos la corte suprema de justicia de la nación siempre ha hecho la salvedad esta diciendo salvo que fuese legítimo una medida legítima porque por culpa de alguna accionada del empleador los trabajadores hicieron una medida creo en este sentido que es algo que debiera ser calificado con posterioridad y a la finalización del conflicto y el salario tiene que estar a disposición esta es mi opinión porque si no ya el empleador de antemano está calificando una determinada conducta que debiera ser calificada por un tercero en este caso tendría que ser un juez o la creación de algún órgano paritario que resolviera estos casos bien con respecto vuelvo al protocolo y al decreto con respecto ya que se trata de fuerzas capaz que no la ves Susana Treviño está levantando la mano parece que se está por ahogar porque ya está haciendo tantos gestos pareciera que se está ahogando en el mar mil perdones Susana no te vi adelante adelante activar perdón está bien creo que David porque yo suelo ser muy gestual ¿no? desde ya mil disculpas porque hubo una superposición de horarios con otras actividades que no podía dejarla no por desmerecer importancia esta que considero casi indispensable ¿eh? y sobre todo y sobre todo con el nivel académico de David ¿eh? se me fue el nombre de de pila estoy parada Marcelo 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 y en temas tan importantes esta pregunta que hizo Ebe realmente dejo la frase ahí porque es tremendo es represión total es una ilusión ¿eh? en un derecho humano fundamental que es el de la protesta que a veces es violenta y que sí ha sido violentamente reprimida pero esto de dar noticia al Ministerio de Seguridad es tremendo es típico de la dictadura militar perdón está violando normativa interna argentina y por supuesto principios convenciones normas y derechos de la normativa internacional es es espantoso porque es directamente de tomar los datos del gran hermano que se ha dicho es muy cierto por lo tanto no es menor lo que estamos hablando es represión pura lisa llana nada más que esto y desde ya continuemos con esto porque mucha gente está a favor de todo esto porque dice cortes de calle esto y lo otro y no de los derechos de trabajadora y trabajadoras disculpen muchas gracias por favor hay alguien que quiere hacer alguna pregunta y que yo no estoy viendo Diego le denme tan nutritivas yo estaba pensando porque creo que las manifestaciones los cortes de ruta en la campa del 9 de julio se dieron también en reclamos de los movimientos sociales y pensaba en los trabajadores de la economía popular porque de alguna manera u otra me parece que el trabajador asalariado hay cierta establecida cierta institucionalizada cierta administración del conflicto pero no lo hay respecto del trabajador de la economía popular si no sería oportuno quizás trabajar en formas de administrar el conflicto establecer canales de conciliación institucionales esas cosas esa era mi consulta hacia los expositores muchas gracias nuevamente en mi opinión toda reglamentación es limitación por eso nosotros tuvimos en el 14 bis se reconoce a los gremios el derecho de huelga y durante mucho tiempo no tuvo la excesiva reglamentación que tuvimos ya a partir del golpe de estado del 76 y en democracia por ejemplo la reglamentación de los servicios esenciales bueno la numeración que hizo Marcelo y eso a mí me parece que cuanto más se regula cuanto más adjetivo le ponemos al sustantivo lo vamos a encontrar con limitaciones Marcelo hablaba de razonabilidad es cierto pero precisamente para eso están los jueces para evaluar esas conductas pero bueno más allá de eso en mi opinión la excesiva reglamentación trae complicaciones y trae más judicialización que otra cosa coincido con David pero dejame hacer un comentario previo en definitiva tiene que ser la justicia la que va a resolver pero por mucha inmediatez de la justicia llega tarde si tenemos un bloqueo si tenemos una situación donde no se autocompone el conflicto formales o informales la justicia llega tarde a ver un expediente de encuadramiento sindical yo lo manejé ocho años ocho años empezó en el comité arbitral de la CGT y terminó con la sentencia de cámara entonces yo no digo que todos los casos ocurran de la misma manera pero situaciones donde David hablaba de la huelga que lo termina y que lo se vende un juez si corresponde el salario o no corresponde el salario y sabemos todos más o menos por mucha inmediatez cuánto puede durar esa situación salvo una acción de amparo con una medida de no innovar inicial una medida cautelar inicial pero sabemos que la resolución final puede durar lo mismo que un proceso ordinario cualquiera sea la jurisdicción creo que en esto con respecto a los trabajadores de economías populares primero fue una decisión del ministro Moroni que me pareció yo por lo menos coincidí en esto que tiene que haber un registro y tiene que haber una administración por parte de lo que es la cartera de trabajo hoy se llama Secretaría Nacional de Trabajo antes se llamó Ministerio de Trabajo pero en definitiva tiene que ser ahí y no tiene que ser en función de lo que puede llegar a ser desarrollo social primera definición con un registro porque tiene que haber una suerte de mesa paritaria y en esto pero cómo el Estado va a ser parte y el Estado es parte el Estado es parte de la mesa paritaria de PAMI el Estado es parte de la mesa de ATE y UPCN en todos los ámbitos del Estado Nacional ni que hablar de las empresas que son estatales entonces en este sentido yo creo que hay que buscar una fórmula y por qué no aplicar la 14786 en ese tema pero dejame decirte Diego que en los trabajadores formales tampoco funciona tan rápidamente aunque esté institucionalizado en los papeles en los renglones que podemos llegar a escribir en los hechos no está institucionalizado y la veo Silvia Squire que yo creo le dio la palabra nos vamos a las 10 de la noche de acá porque tiene todo un historial en ese sentido pero ese es el punto Silvia querés hacer algún agregar algo Silvia Squire Estás muteada Estás muteada Estás muteada Ahí Sí realmente considero que es un exceso esta resolución porque se ha ido directamente hacia los trabajadores o los movimientos sociales cuando en realidad una manifestación está hecho por ciudadanos ¿no es cierto? Entonces debería haber atendido a regular como existen yo a mí me tocó una manifestación del Partido Comunista en pleno París y estaba ordenada iba pasando por los costados de la calle permitiendo que los que caminábamos podíamos caminar y los autos podían pasar pasaron por Nike gritaron y demás pero bueno o sea era un orden para encontrar que sea realmente un ejercicio adecuado de una manifestación ahora comparto totalmente lo que dice el doctor Marcelo Aquino y excelente también comparto muchísimo David Duarte respecto a el análisis de esta resolución pero cuando estás frente al conflicto hay que resolverlo hay que tomar decisiones y bueno y hay que saber administrarlo y manejarlo porque no es fácil no es fácil que venga por ejemplo una gerenta de recursos humanos de una empresa que tuvo que venir por una lancha por el río de la plata porque tenía bloqueada su empresa en campana por ejemplo para poder asistir a la audiencia del ministerio de trabajo entonces realmente existen los excesos existen los excesos de un lado y del otro pero no por eso bueno tener un andamiaje normativo que excede realmente la normativa y que apunta directamente a un sector de las manifestaciones o del conflicto no es cierto así que no es un tema sencillo para resolver muchas gracias gracias por el recuerdo Marcela Lucina me pareció que estabas levantando la mano o no 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 a ambos disertantes yo le preguntaría les parece posible que este protocolo se aplique en las provincias ya que lo que se moviliza son las fuerzas federales no sería en algún en algún punto una violación de las autonomías provinciales les importa un pinto yo yo opino que sí que hay una una violación de las autonomías provinciales en materia de seguridad porque el poder de policía está reservado a las provincias pero ahí han buscado la forma de invadir esa jurisdicción y pretendiendo que federalizar el artículo 194 más o menos lo cual es una si los gobernadores tienen una actitud firme respecto de los poderes que no han sido delegados al gobierno nacional bien coincido con David sí Leandro Macías levanta la mano no sé si lo ves Sí Leandro adelante gracias ¿Qué tal? gracias 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 Ebe bueno felicitar a los expositores primero hacer mención a tres óbitas digamos que señalaron al pasar no puedo dejar de decir que lo de economía popular y calificativo a mí me sigue haciendo ruido como el tema de cómo participa en el Estado en la regulación o en la mediación de los conflictos que en ese así denominado sector se dan por otro lado respecto a los el tema encuadramientos de hecho que mencionaba principalmente Marcelo es cierto ocho años me contó la experiencia hay algunos que duran menos hay muchos que duran más así que es cierto que es variable el tiempo pero también es cierto que hay un abuso por parte de muchos empleadores respecto al encuadramiento convencional que termina jugando en el encuadramiento sindical posterior y no hay no existe digamos ningún tipo de acción posible que ponga remedio aunque sea provisorio y rápido a esta situación de modo tal que sea más fácil evitar todos esos conflictos y en relación con el tema principal de la charla yo quisiera preguntar qué opinan respecto de la contrapartida ya vimos que tenían señalamientos contrarios a la resolución del ministerio de seguridad pero como contrapartida sería exigible por parte de manifestantes por parte de organizaciones sindicales a la justicia nacional del trabajo que la fuerza de seguridad adopten las medidas que garanticen la seguridad de los asistentes a una convocatoria a una marcha o a una medida de fuerza etcétera digo medidas que garanticen la posibilidad de tener el acceso a esa manifestación medidas que garanticen por caso la identificación de los policías que se tenga filmada la actuación policial como para después digamos poder en todo caso averiguar qué sucedió si hubo represión etcétera ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Leandro Mirá yo considero que sí y más que hemos visto en muchas marchas la colocación estratégica de contenedores con piedras o grupos que no están encuadrados en ninguna organización y que son los que generan conflictos y problemas es decir hay una serie de cuestiones que tienen que ver también con grupos de policías que circulan de civil donde no se los puede identificar no tienen identificación policial y sin embargo forman parte de la cuadrilla que sale a cazar cazar es decir los van a buscar directamente porque los marcaron y que no se identifican hubo el caso de dos no tres mujeres que estuvieron circulando en un vehículo por Buenos Aires durante varias horas es decir todo ese tipo de cosas en democracia son intolerables son intolerables obviamente en gobierno de facto pero en democracia creo que la transparencia y la información pública tiene que estar al orden del día y por lo tanto debe publicarse y debe saberse y toda la población debe saber quiénes son los que intervienen aquí yo he visto en otra parte del mundo muchas veces en operativos donde la policía salen con los rostros tapados por venganza o por cualquier otra cosa y quizás el argumento podría llegar ese de no identificar a las fuerzas policiales que intervinieron pero hemos visto barbaridades cometidas por las fuerzas policiales salvajemente atacando a personas y que necesitamos obviamente saber quiénes son cómo va a ser el operativo cuál va a ser el alcance y poner limitaciones a la fuerza esta resolución abre las puertas para realizar todo tipo de hechos que pueden llegar a ser violentos y yo no sé hasta qué punto habría que aplicarle esta misma resolución a las fuerzas policiales Leandro primero yo coincido con lo que decía David y vos lo estás dando por entendido y la competencia tiene que ser la justicia del trabajo no puede haber otra justicia que no sea la del trabajo interesante tu planteo y coincido que tiene que existir como también cuando vos tenés amenazas en las casas de los gerentes de las empresas porque la empresa capaz que no no acepta el encuadramiento de hechos que le están pidiendo por ejemplo en el mismo caso que vos estás planteando yo creo que ameritaría lo mismo lo que y acá capaz que no es materia para esta actividad es si no debería haber un tribunal un una sala federal del trabajo donde resuelva con inmediatez ese encuadramiento donde resuelva con inmediatez ese tipo de situaciones porque acá tenés que meter un amparo perdón tenés que interponer un amparo y tiene que haber una medida inmediata no puede tramitarse como un juicio más y vos sabrás muy bien porque tenés mucha experiencia en esto que el juicio sumarísimo en la justicia del trabajo le dan el mismo tiempo de trámite que el juicio ordinario entonces frente a eso hay cuestiones que son de inmediatez porque si no tenés inmediatez en el tercero que supuestamente le va a dar el marco institucional y acá estamos hablando que tiene que ser la justicia no sirve que se resuelva el caso cinco años después y se considere que el salario del trabajador en la huelga le correspondía a ese trabajador le llega tarde y si no le correspondía y había obligado por medida cautelar al empleador pagarle ese dinero no lo recupera más o sea no es justicia eso lo sabemos todos por eso no es materia quizás de este de este análisis pero claramente tiene que haber una intervención por eso el ministerio de trabajo la autoridad de aplicación tiene esa facultad lo que no tiene es la fuerza de coacción vos lo habrás vivido vos estuviste hasta hace poco con confusiones en el ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires y seguramente tendrás alguna experiencia en ese sentido no te quiero provocar a que hables pero digo o sea pero en el sentido de y el grado de impotencia que lleva él para lograr el punto de equilibrio porque no se pueden imponer los acuerdos se tienen que acordar entre las partes si se llega al conflicto también se llega al conflicto porque pero con la idea clara de que esto se tiene que solucionar aún en el supuesto peor que es el cierre de un establecimiento lo que significa garantizar el pago de las administraciones de la gente aún en esa hipótesis donde ya casi estaríamos ya afectando la fuente de trabajo tenemos que garantizar eso con inmediatez y no que un empleador despida por el 247 que me haga el juicio el día de mañana y lo cobra dentro de 8 años y no sé si yo todavía tengo solvencia o no tengo solvencia todo hace al mismo entonces en definitiva estamos hablando de cómo le garantizamos a la persona al trabajador al afectado entonces yo creo que es ahí donde tenemos que ver es un tema mucho más largo pero la justicia de trabajo es la competente pero tiene que haber una especialización en esto yo creo que en esto con todo respeto a los jueces a quien muchos son también viejos amigos y o viejos conocidos pero realmente tiene que haber un conocimiento muy claro de lo que es la inmediatez en el derecho colectivo que a veces eso no se percibe bien algún otro participante que quiera preguntar que yo no esté viendo qué opinión les merece esto está regulado en los dos decretos en el 943 y en el 949 el cobro de los de los gastos operativos por parte de las fuerzas para solventar para cancelar los para abonar para que el sindicato o el grupo solvente los gastos operativos que acarrea la fuerza yo estoy viendo me han mostrado varias cartas documento que está mandando el ministerio de seguridad a sindicatos por ejemplo intimando el pago de determinada cantidad de dinero insertan un link donde se puede abonar bajo bajo apreciamiento de acciones legales que qué opinión les merece esto de los decretos en principio lo que decíamos al comienzo en mi opinión la norma el órgano que emite la norma no es competente para regular los temas que regula por otro lado si si esa norma no tiene ya un problema de legitimidad no tiene virtualidad para para su ejecución tendría que hacerse caer la norma por ese lado por otro lado me parece un exceso por parte de de este de este ministerio porque en realidad el gasto es una decisión digamos el gasto depende del presupuesto que se asigna a la fuerza para precisamente hacer la función o acá habría entiendo yo hasta un enriquecimiento ilícito porque cuál sería la razón por la cual lo voy a trasladar un supuesto costo creando casi como si fuera un impuesto sobre un gasto que ya está previsto en la partida presupuestaria es un absurdo es un absurdo digamos directamente es decir es confundir es no entender bueno pero no no se puede esperar otra cosa de Patricia Bullrich que es la que sacó la resolución 480 diciendo que la educación era un servicio esencial es decir no se puede esperar otra cosa es decir personas que dictan este tipo de normas no podrían ejercer cargo público porque le genera un gasto innecesario al estado le está generando y va a judicializarse por miles y es una barbaridad lo que ha hecho entonces el tema que aquí lo analizamos desde otro punto de vista desde otro aspecto pero acá lo que tiene que ver con la función pública es una barbaridad lo que ha hecho cómo va a establecer el gasto de una partida presupuestaria ya está previsto el gasto ya está asignado y depende de una decisión política si yo saco la fuerza o no saco la fuerza por eso es un absurdo entonces cuando saco la fuerza ahí le cobro y si no saco la fuerza entonces no le cobro es medio loco lo que dice porque además no hay una contraprestación de qué costo me está hablando si es una partida que ya está asignada no, no es una locura bien coincido yo creo que no tiene que ser una autoridad administrativa porque aparte las resoluciones parten de la premisa de que hay un ejercicio abusivo de este derecho porque si no no tendría por qué resarcirse un daño si yo ejerzo un derecho no tengo por qué resarcir ningún daño es como que yo hago la huelga y después le compenso al empleador porque perdió con motivo de la huelga la producción que yo no le hice o sea esto es así o sea ahora sí y coincido con David es una autoridad administrativa pensemos que esto encabeza no del ministerio de seguridad de la autoridad del ministerio de trabajo de la secretaría de trabajo de la dirección de asociaciones sindicales del organismo administrativo que coinciden para eso está la justicia otra cosa es el llamado poder de policía que tenemos o de lo que es de contralor de las autoridades la posibilidad que tiene la secretaría de trabajo de imponer multas por incumplimiento a una norma de procedimiento como es la ley de procedimiento en estancia obligatoria de conciliación eso es otra cosa donde se podrá cuantificar en función de lo que considera que es el incumplimiento pero no es una bilateralidad en función de me provocaste tal daño o me generaste tal gasto es como que pongamos las horas extras creo que no cobra las horas extras los funcionarios del ministerio que a veces se quedan hasta una o dos de la mañana para tratar de llegar a un acuerdo con ese criterio tendríamos que cargarle el cargo del remiso hasta la casa cuando tienen que irse hasta la casa pobre gente que se queda hasta cualquier hora o el café que toman de más no des ideas Marcelo no des ideas Marcelo no pero a ver no David a ver yo te lo digo con conocimiento de causa las veces que una vez nos ponemos a las tres de la mañana del ministerio de trabajo de un sábado empezamos a las dos de la tarde entonces este del viernes entonces yo digo estas cosas ocurren existen digamos entonces frente a eso yo creo que otra cosa es no ponerse de acuerdo y en la mesa de negociación lleva a que se demore la instancia eso es otra cosa pero esto claramente creo que por el abuso que se parte de la premisa de que existe con este tipo de situaciones se llevan a situaciones que vehículos abusivos también totalmente abusivos y es atacable por donde lo mires entonces en definitiva estamos igual que antes ¿cómo solucionamos el punto? ¿cuáles son las herramientas? ¿cómo entramos en un conflicto? ¿cómo sabemos que vamos a tener un conflicto si no sabemos cuáles son las herramientas que vamos a tener para poder trabajarlas? pero no escritas sino que se apliquen bien muchísimas gracias no hay otra pregunta entonces si le parece doctor aquí hay ah no me fijo en el chat no es una felicitación a los expositores entonces doctor guisado si le parece damos por terminada la jornada bien aplaudimos a los disertantes por la excelencia de sus conferencias y bueno nos despedimos y nos encontraremos en la próxima jornada académica de la asociación buenas tardes buenas tardes muchas gracias 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 chao 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 Gracias.